El próximo fin de semana tenemos una carrera atlética que la está organizando, interactuando entre todos un poco para darle una mano a Carlos, a Carlitos Oso, la idea es hacerla beneficio para que pueda participar en el mundial en el mes de octubre en Brasil. Y bueno, también es un puntapié inicial de dos carreras, esta y la que va a ser los 100 años de la escuela normal, así que el circuito va a ser el mismo, los detalles los va a dar Carlitos de la próxima del día sábado, y bueno, así que son dos eventos importantes para nosotros y estaremos ahí dándole una mano en todo lo que podamos, ¿no? Bueno, sí, buen día, se va a hacer una prueba atlética de 8 kilómetros y de 4 kilómetros recreativos, para recordar a fondo, para ver si puedo estar presente en el mundial de Brasil. Y bueno, se va a cobrar 50 pesos lo que va a ser la carrera competitiva, y 4, 30 pesos lo que va a ser la prueba recreativa, que van a ser 4 kilómetros, donde la gente puede ir caminando, corriendo como pueda, ¿no? Es importante que pueda participar la gente. Bueno, el circuito, lo sabe el turco, le va a llamar bien el circuito que él lo marcó, así que bueno, espero a toda la gente que me dé una mano y, bueno, poder cumplir este sueño de poder estar en Brasil, ¿no? Bueno, como decía Carlitos, el circuito, les describo un poquito el circuito, se sale de la puerta de la escuela normal, por Núñez hasta la calle Sarmiento, ahí se dobla a la derecha, hasta Roca, retomamos por calle Sarmiento, hasta la vía, hasta la curva, como conocemos nosotros, volvemos por calle Sarmiento hasta Barrera, en Barrera bajamos hasta Avellaneda, Avellaneda Núñez, y ahí completamos los 4 kilómetros. Este es un circuito que en su principio estuvo ideado para la carrera del centenario de la escuela normal, que por ahí vamos a aclarar un poquitito y diferenciarlo, que es el 28 de septiembre, y como nosotros queremos probar todo lo que es el circuito, la logística, los banderilleros, nos pareció bien colaborar con Carlitos y motivar a los chicos también a través de esta carrera, y bueno, hacer todos los ajustes necesarios en este circuito, vamos a usar las instalaciones de la escuela también, y bueno, darle una mano a Carlitos que tiene un desafío muy importante y muy lindo, y creo que merecedor de esta posibilidad de ir a correr a Brasil. ¿Y de qué modo te sumás, Alejandro? Yo también colaborando con Carlitos en lo que es la organización de la carrera, y bueno, y darle también una mano a Guillermo en lo que es después la del colegio normal, ya que yo fui alumno del colegio, y bueno, arrancamos por la primera, el sábado con Guillermo nos organizamos un poco ahí con los banderilleros, a ver si, para poder cortar bien las calles, y bueno, y que no nos quede, que no nos pase nada, ¿no es cierto?, que después nos podamos, con el tema de los cortes de las calles, por los vehículos y esas cosas, por los perros, que tenemos un sector donde hay perros, así que, bueno, esperemos que no pase nada y que nos acompañe el día. ¿A dónde va a estar el sector de inscripción, no?, que seguramente es interesante para... Sí, la inscripción va a estar ya de las 10 de la mañana, venía la gente de Chivicoy, se va a pensar en que, porque va a ser con computadora, ellos dijeron que van a llegar más o menos 10 de la mañana, así para, ya de esa hora, pueden ir el sábado a ir a acercarse a la escuela, así se pueden ir inscribiendo. Y mientras tanto, ¿cómo va el entrenamiento para ir a Brasil? Sí, como siempre, duro, el domingo vengo de correr una prueba en Chivicoy, de 21 kilómetros, donde tuve la suerte de ganar en la general, y hacer una hora 12, que creo que para mí es un buen tiempo, así que, bueno, seguimos en esa senda y esperemos llegar a octubre bajando un minuto más, que sería bueno, ¿no? Uno pone lo que tiene y, bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda, así que le pido a la gente que me dé la mano para poder llegar a Brasil, ¿no? ¡Gracias!